A través de un comunicado y carteles informativos, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa alerta. La velutina anida en las pumaradas y pañar manzana va a ser una actividad de riesgo esta campaña. Cuando se va a tirar la manzana a palo limpio, pues ¿qué pasa? Que pueden salir y crear un problema. Y también mucho cuidado a la hora de pañales, porque la abeja puede estar también en la manzana comiéndola en el suelo. Y te puede picar en las manos con facilidad. La avispa asiática ya ha atacado antes otros frutales como los perales o las figares, pero la importancia de la manzana en el campo asturiano hace que sea ahora cuando mayor peligro vaya a generar su presencia. Desde Protección Civil recomiendan, una vez más, precaución. Al entrar en la pumarada, revisar árbol por árbol e incluso algún árbol que no sea manzanal que se encuentre en el colindante de la pumarada. En caso de una picadura, que no solamente suele picar una, pican varias, es rápidamente acudir a un centro de salud o al hospital. En el Consejo Maliayo la incidencia de la velutina en los pumares es muy alta, porque además de suponer un riesgo para pañar manzana, también han eliminado buena parte de la abeja autóctona, reduciendo así la polinización en las pumaradas. Gracias.